Muy buenas a todos tigres, aquí estamos en una nueva actualización ¿Os acordáis que se estaba diciendo siempre que dentro de poco iban a traer la nueva región de Shino? Pues bien, ya la tenemos, salió ayer mismo en PokéMMO La verdad que yo me esperaba que iban a sacarla más tarde Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a actualizar, vais a ver el progreso como lo hago yo Y es que lo primero que voy a hacer es, ¿vale? Primero descargar el emulador Para jugar a Pokémon en la cuarta generación, ¿vale? La región Shino Necesitamos Pokémon edición Platino, ¿vale? Si tenemos, si estamos jugando en español Tenemos que descargar el emulador en español, ¿vale? Yo os la dejo ahí en la descripción para que os la descarguéis Así que así no tenéis nada que hacer Simplemente ahora, bueno, una vez descargado lo descomprimís, ¿vale? O sea, ¿cómo se descomprime? Muchas veces me preguntáis y es Tenéis aquí el archivo comprimido, ¿no? Pues le dais aquí Extraer aquí y listo Para esto tenéis que tener un programa de descompresión como Winzip Que es gratuito, ¿vale? Y ahora sí, vámonos al lío Vamos a abrir PokéMMO Bien, lo primero es que nos van a pedir que actualicemos, ¿vale? Así que le damos que sí Actualizamos Y ya pues aquí lo típico Está buscando todo el loop Vamos, que se empiece a cargar, vaya Así que tardaremos pues un ratillo Bien, pues ya lo tenemos Ahora lo que tenemos que hacer es cargar la room de Pokémon Platino Yo os sugiero que esa room la tengáis siempre en el mismo sitio guardado Yo la tengo en esta carpetita, ¿vale? En la carpeta rooms, aquí metida Bueno, ahora la tengo en el escritorio, ¿vale? Para hacer el vídeo Pero la voy a meter luego ahí, ¿vale? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Darle aquí a administración de cliente Y aquí en room platino Seleccionar archivo, ¿vale? Así que vamos a escritorio Y aquí seleccionamos Pokémon edición platino Y room platino está cargada Y ya está, listo Cerramos aquí Y el juego debe de ser reiniciado Le damos a OK Y esto pues se reinicia de nuevo Vale, pues si no se os reinicia Pues le dais vosotros a abrir el juego, ¿vale? No pasa nada Y ya está Está aquí Como habéis visto Ha cargado todo El idioma room platino No es en el español Algunas palabras no están en español No hagáis caso a estos dos mensajes, ¿vale? El juego sí que está en español Así que ya, sinceramente Ya hemos hecho todo Así que le damos a iniciar sesión Le damos aquí a aceptar los términos Y entramos al servidor Vamos a crear un nuevo personaje Y aquí Exacto Nos sale Sino ¿Vale? Así que vamos a crearlo ¿Vale? Para ver un poquillo Vale, tenemos que poner el nombre Voy a poner Sino 4 4 Mismamente Y vamos a verlo Y vamos a verlo todo Y aquí estamos Aquí termina nuestro programa especial Pregunta del profesor Serval Y ya está Ya podéis jugar Al juego Ya más adelante Haré una guía De cómo pasar O sea, si ya tienes una partida Y quieres jugar Si no Pues cómo llegar ahí Y cómo hacer todo ¿Vale? Lo tengo que ir descubriendo Porque todavía no lo sé Así que nada A disfrutar Ahora De PokeMMO Que ya tenemos 4 regiones Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!